Hola, soy Karen Salzman. Soy pedagoga, asesora de crianza y mamá de tres hermosas hijas. El día de hoy quiero platicar contigo, mamá, contigo, papá, cuidadores de estos niños muy pequeñitos, del gran reto que está haciendo cuidarlos en esta contingencia sanitaria. El reto es que los chiquitos de esta edad, más o menos, entre uno y seis años, necesitan estar en movimiento constante. Todo quieren tocar, todo quieren oler, todo quieren probar. Se mueven de un lado al otro sin parar. Y para nosotros, que estamos tratando de mantener la casa en orden, de mantener un poquito de rutinas, de tratar de acomodar las cosas y hacer muchas cosas al mismo tiempo, esto puede ser un reto muy grande. Lo primero que les quiero decir es que sus chiquitos estén todo el tiempo tirando, moviéndose, buscando, explorando. No habla de que ustedes, como mamá o como papá, están haciendo mal su trabajo. No son niños maleducados, simplemente son niños pequeños, cuyo trabajo es entender y explorar el mundo. Así que les quiero compartir tres consejos en general que pueden ayudar a hacer esta etapa un poquito más fácil. El primero es, créales espacios seguros. Espacios en los que puedan explorar, los que puedan tocar, en los que no se metan en problemas. Mientras más grande sea este espacio dentro de tu casa, es mejor. En general, trata de que tu casa sea un espacio seguro. Quita de su alcance cosas como limpiadores, piezas pequeñas que los pueden meter en problemas. Así puedes sentirte tranquila cuando están jugando solos, de que van a estar tranquilos y seguros. El segundo consejo es, enséñales qué sí hacer. Algo que nos cuesta mucho trabajo como adultos es acordarnos de lo que se siente ser chiquito y no saber muy bien cuáles son las reglas del mundo y cómo funcionan. Así que recuerda, cuando les digas esto no se hace, acompañas de no siempre de un sí. No puedes trepar a la mesa, pero te puedes trepar a estas escaleras. No puedes aventar la comida, puedes aventar pelotas. Es bien importante acompañar siempre el no del sí. Y el sí tiene que tener un poco que ver con lo que está haciendo el niño. Si un niño, por ejemplo, está muy enojado y pega, no le vas a decir hazme cariñitos, finalmente nadie quiere hacer cariños cuando está enojado. No, más bien le vas a decir saca tu enojo sin lastimar, cruza los brazos, zapatea, mueve los pies. Es el no más el sí. Ahí está la clave de los límites que estos pequeñitos entienden y pueden llevar a la práctica. Y el último consejo es que entendamos que nuestros chiquitos están muy estresados también. Todo esto es nuevo y diferente para ellos. Y es muy probable que esta cantidad de estrés tan grande que están viviendo, de ver a mamá y a papá enojados, de ver a mamá y a papá preocupados, de estar en espacios pequeños en donde no pueden moverse mucho, en donde no pueden experimentar tanto como antes. Haga que los berrinches o rabietas aumenten, que hagan más berrinches. Ahora recuerda que los berrinches no son una señal de un niño maleducado, de un niño que está haciendo las cosas para hacerte la vida difícil. Simple y sencillamente es un niño que ya no sabe qué hacer con su miedo, su tristeza o su frustración. Así que cuando tu pequeño haga un berrincho o rabieta, acompáñalo, mantente cerca y trata de tranquilizarte tú y esperar a que se tranquilice él. Una vez que pasa esta erupción emocional, esta emoción muy intensa, acércate, conecta con él. Y una vez que está tranquilo, platica de lo que le sucedió. Explícale cuáles son las reglas de la casa y qué sí se puede y qué no se puede hacer. Recuerda, tú puedes con esto. Es una situación difícil, yo lo sé, pero los niños aprenden del ejemplo. Si gritamos, aprenden a gritar para resolver los problemas. Si pegamos, aprenden a pegar para resolver los problemas. Si escuchamos y somos empáticos, aprenden a ser personas que son capaces de escuchar al otro y de cuidarlo. Te invito entonces a probar estas estrategias. Este es un mensaje de UNICEF.